Este video es presentado por Platzi, la plataforma de educación online que te enseña todas las habilidades para triunfar en la nueva economía digital. Nunca pares de aprender. Con el sol en acuario, quien nazca hoy valorará sobre todo las ideas abstractas. Y la luna en Virgo asegura una persona honrada, prudente y reflexiva. Aunque su trígono con Marte advierte de exceso, de temeridad e impaciencia. Claro que la conjunción de Venus con Saturno habla de alguien paciente. Y bueno, el sol en cuadratura con Marte empuja actos impulsivos. A ver, a ver, ¿de verdad la posición de los astros influye en nuestra vida? O sea, ¿funciona la astrología? Todo indica que fue hace 25 mil años cuando por primera vez los seres humanos se dieron cuenta de que la posición de la luna afectaba las mareas. Y con el nacimiento de la agricultura, hace unos 10 mil años, observar la posición del sol y las estrellas sirvió para poder predecir cuándo vendrían los tiempos fríos, los tiempos cálidos y la temporada de lluvias. Sin televisión, internet y nada mejor que hacer, hubo personas que empezaron a encontrarle formas a las constelaciones de estrellas y se dedicaron a registrar con precisión los movimientos del sol, la luna y los planetas a través de estas figuras. Varias culturas como los chinos, los mayas y los babilonios desarrollaron estos conocimientos de manera independiente. El saber de los babilonios, desarrollado desde el siglo XX antes de nuestra era, llegó a Egipto, donde hace unos 2.300 años se combinó con los conocimientos astronómicos griegos que ya se habían mezclado con los de los egipcios. Así nació la astrología. Y a partir de ahí, y de su adopción por los musulmanes, se dispersó por el mundo. El término viene del griego astrón, estrella, y logos, que significa estudio, discurso o tratado. Imaginamos que en algún momento a los antiguos les pareció que, si la astrología podía predecir los ciclos naturales, como la mejor época para sembrar o para cosechar, ¿no podría ayudar a planear otros eventos, como el mejor momento para firmar un tratado o iniciar una guerra? De hecho, reyes y estrategas han confiado en la astrología para tomar decisiones. ¿Y qué tal la personalidad? Seguramente la posición de los astros también podría determinar la forma de ser de una persona, pero la astrología ha tenido críticos desde la antigüedad. Cicerón argumentaba que era absurdo que los lejanísimos planetas tuvieran más influencia en la personalidad de alguien que la herencia, la alimentación, las enfermedades o la educación, y ponía como evidencia a los gemelos, quienes aún naciendo en el mismo lugar y casi a la misma hora podían tener personalidades y destinos completamente diferentes. El filósofo Carneades también deducía que, si las estrellas son uniformes para todo el mundo, ¿cómo podría haber tantas tribus y culturas diferentes? Y viceversa, ¿cómo podía un grupo de personas que habían nacido en tiempos y lugares diferentes tener un destino idéntico al morir en el mismo accidente? ¿Y qué dice la ciencia actual? Pues le da la razón a estos filósofos. La astrología no es una ciencia y la posición de los astros no tiene ninguna correlación con las personalidades ni los destinos de las personas. En los años 50 el psicólogo Michel Gauquelin dijo que creía haber encontrado que los atletas exitosos solían tener a Marte en ascenso o en culminación. Se le llamó el efecto Marte. Pero los intentos por replicar el estudio, incluso por el mismo Gauquelin, no encontraron ninguna correlación estadística. Había errores en su investigación. Más recientemente se hizo un estudio en el que a 28 astrólogos muy reconocidos les dieron tres cartas natales y les preguntaron cuál de las tres correspondía al perfil de personalidad de una persona. Repitieron esto con 116 sujetos. Si simplemente se eligieran las cartas al azar, se esperaría tener coincidencias una tercera parte de las veces. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Los astrólogos no fueron más precisos que la mera casualidad. Estudios rigurosos como este se han repetido una y otra vez y jamás se ha encontrado una correlación significativa. Jeffrey Dean, ex-astrólogo y ahora científico, hizo un metaestudio de más de 40 estudios controlados donde demostró que los astrólogos son incapaces de predecir nada. Ni siquiera características tan básicas como la extroversión. Es muy curioso porque la astrología es un sistema muy complejo. Incluye la relación de los planetas con las casas de los signos y de los planetas entre ellos con sus oposiciones, cuadraturas, conjunciones y trígonos y cuenta con una tradición muy antigua que aparentemente le da legitimidad. Pero toda esta complejidad no tiene ninguna base empírica. Jamás se ha observado de qué manera el hecho de que Júpiter, por ejemplo, tenga a Pisces de fondo podría influir en tu gusto por viajar. Entonces ¿por qué sentimos que funciona? Lo que pasa es que los seres humanos siempre estamos tratando de encontrarle sentido y orden a nuestro entorno. Y la vida humana puede parecernos caótica e incomprensible. Así que pensar que de alguna manera el mundo ordenado y predecible de los astros puede explicar el mundo de los humanos nos puede dar la sensación de entendimiento, tranquilidad y control. Esa necesidad nos hace proclives a caer en el sesgo de confirmación. Percibimos y recordamos más aquellos eventos que coinciden con nuestras ideas que aquellos que no. Si Jessica se muestra impaciente tomamos nota y decimos ¡Ja! ¡Típico de Aries! Pero si en otra ocasión la vemos sosegada y tranquila ni nos damos cuenta. Este sesgo de confirmación también se aplica con los horóscopos o las interpretaciones de las cartas astrales. Son intencionalmente ambiguos y hasta contradictorios para que fácilmente encontremos las afirmaciones que sentimos que se aplican a nosotros. Se llama efecto Fórer. ¡Ah! Esta cuadratura indica que usted puede ser una persona muy impaciente, pero esta conjunción nos dice que sabe esperar cuando es necesario. ¡Es cierto! Además, durante las lecturas puede aplicarse una técnica llamada lectura en frío, en la que el consultador hace ciertas afirmaciones que en realidad son preguntas disfrazadas y ayudan a obtener información. Veo aquí que es usted apegado a su familia. Pues hace años que no los veo. Precisamente, sí. Aquí aparece que no los frecuenta. El apego le incomoda y le ha hecho tomar distancia. ¿Debería visitarlos más? La astrología tiene un gran mérito. Dio origen a la astronomía, una ciencia de verdad que estudia el movimiento de los astros y que nos ha permitido conocer el universo y hasta visitar otros cuerpos celestes. Y, aunque hay estafadores, muchas veces los astrólogos son personas honradas que realmente creen en lo que hacen y sienten que nos están ayudando. Y claro, también nosotros nos sentimos confortados de recibir su atención y sentir que nuestra vida tiene sentido. En Curiosamente, creemos que es mejor no dejarle a las pseudociencias la tarea de atribuirle sentido a nuestras vidas. Puede ser más cómodo hacerlo, sí, pero seguramente encontrarás más gratificante construir tu propio sentido a través del estudio de la filosofía, de la ciencia y de la historia, de la lectura de la literatura y del goce de las artes y del diálogo con personas honestas y sabias. Puede ser una tarea ardua, pero también placentera y, sobre todo, será un sentido basado en la realidad. Curiosamente. Aprende habilidades y conocimientos reales y útiles con Platzi. Te invitamos a conocer sus más de 600 cursos desde física y matemáticas hasta diseño, mercadotecnia y programación. Y ahora también tiene escuela de inglés. Entra a platzi.com diagonal curiosamente y obtén un mes gratis en el programa que elijas. ¡Y nunca pares de aprender!